¿Su opinión sobre la declaración del gobernador de los gobernadores? ¿Cuál sería la opinión sobre la declaración del gobernador de los gobernadores? ¿La violencia a las mujeres es común, sobre todo acá en la zona norte? Sí. ¿También están trabajando en eso? Porque la violencia a veces se da, pero no hay denuncia por parte de la mujer. Esto es parte de la educación, es hacer conciencia a las mujeres, que las mujeres tienen que hacer las denuncias para que se castiguen, que no se sigan sometiendo. Y esto no es un problema ni estatal ni nacional, es un problema nacional, que lo que tenemos que salir las mujeres es hacernos respetar y a denunciar, ya no dejarnos ser víctimas. Gracias.